Optimiza tu dinero. En la Alcaldía Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México, hubo una balacera cerca del Mercado de Sonora, en la Colonia Merced Balbuena. Dos personas resultaron heridas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron detener a un sospechoso. Policías de la Ciudad de México frustraron el robo a una joyería en la Plaza Comercial Parque Las Antenas, en Iztapalapa. Dos personas fueron detenidas y les aseguraron una réplica de arma de fuego y también recuperaron el botín. Y mire lo que sucedió en Yucatán, específicamente en Valladolid. Vecinos de la calle 27A, en el barrio Santa Lucía, retuvieron y amarraron en un poste de energía a un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad. Argumentaron que han padecido varios apagones. Como parte de su protesta, también cerraron calles con piedras y sillas. No nos dan respuesta. Lo lastimaron, no. No, nada. Y la retención del trabajador, de la CFE, fue de alrededor de 20 minutos. El trabajador no puso resistencia mientras era amarrado con una soga. Los vecinos alegan que esta decisión fue porque no tuvieron energía eléctrica durante tres días y que llevan años con este problema que afecta sus comercios y no tienen manera de enfrentar el calor de 40 grados a la sombra. Personal de la Comisión Federal de Electricidad dialogó con los vecinos inconformes quienes, además, con piedras y sillas, cerraron cinco calles. La energía eléctrica se interrumpió en este cuadrante de más de ocho calles por 14 horas. A las 12 del día, personal de CFE cambió este transformador y el problema quedó resuelto dos horas más tarde. ¿Por qué lo están reparando? Caga por el señor que amabaron. ¿Ahorita ya hay luz? Ya hay luz. Este año, vecinos de diversas colonias de municipios de Yucatán han cerrado calles y avenidas en protesta por la interrupción de la energía eléctrica. Alejandro Sánchez, Mezquita, Noticias N+. Un camión repartidor de gas chocó contra un poste y explotó. Esto ocurrió en la colonia Lomas de San Genaro, en Escobedo, en Nuevo León. El conductor de la unidad sufrió quemaduras. Dos automóviles y dos casas se incendiaron. 150 vecinos tuvieron que ser evacuados. El gobierno municipal evaluó a los daños y prometió ayuda a las personas afectadas. Los primeros reportes señalan que la pipa se quedó sin frenos. Primero oí un tronadero y me asomé a la ventana. Y después se vio otro tronadero y fue cuando la pipa se estrelló en la mera esquina de la casa amarilla de la vuelta. Y nomás empezaron a decir, córrele hacia el cerro. 15 personas resultaron heridas luego del choque entre un autobús y un tráiler sobre la autopista Acayucan-Cosoleacaque, al sur de Veracruz. Personal de emergencias atendió a los pasajeros en la zona. Los reportes señalan que el camión no pudo frenar y entonces chocó contra la parte trasera de la unidad de carga. Mire, pocas veces se había visto esto en la Ciudad de México. Es la colonia Las Águilas, es la alcaldía Álvaro Obregón. La altura del granizo acumulado llegó hasta los 60 centímetros. Bomberos, policías e integrantes de Protección Civil tardaron cerca de dos horas para poder quitar todo este hielo acumulado, que por supuesto impidió la entrada en por lo menos 16 casas. Por supuesto hubo caos en esa zona que de por sí es caótica. Pregúntenle a Toño, que al principio del programa decía yo tuve que usar un submarino para llegar a mi casa. Entonces que Archie presumía sol en otras partes. Sol en otras partes, así es. En el oriente del Estado de México también cayó una fuerte granizada. El municipio más afectado fue Valle de Chalco, donde el hielo se acumuló en varias avenidas y sobre la lateral de la autopista México-Puebla. Las autoridades afortunadamente no reportaron accidentes. En Tlaxcala lo mismo, decenas de calles se cubrieron de granizo, los automovilistas tuvieron que detenerse para evitar accidentes. Además, las fuertes rachas de viento tiraron ramas de árboles, no veridos. El municipio de Chauntempan registró con inundaciones, un vehículo quedó varado y tuvo que ser remolcado por una patrulla. En Zongolica, en Veracruz, continúan las labores de limpieza de las más de 1.200 casas, que resultaron afectadas, como le platicamos ayer, por las lluvias e inundaciones del fin de semana. En total hay daños, fuertes daños, en 12 municipios. ¿Ahorita qué es lo que necesitan? Ahorita. No, pues ahorita todo. Todo se echó a perder, la verdad. Toneladas de desechos acumulados de las viviendas afectadas, entre muebles, ropa, enseres, permanecen apilados en las calles y poco a poco son retirados. Se tapó su casa, todo perdió, todo, todo. 12 municipios del estado de Veracruz, ubicados en su mayoría en la región de las altas montañas, están afectados tras el paso de las ondas tropicales 18 y 19. Pero también tenemos afectaciones particularmente en Caminos, en Río Blanco, San Andrés Cenejampa, Iscazón, Jalisco, Yanis, Adelman, Los Reyes, Pensada, Aumalca, Tex, Huaca, Sobónica, por supuesto y Naranjal, además de Tegu. En algunos de estos municipios aún se trabaja en el reestablecimiento del servicio de energía eléctrica y agua potable. Brigadas de Salud y personal de vectores recorren las zonas afectadas en labores de atención, fumigación y revisión en la calidad del agua Pues me bañé allá arriba, en un cuarto que nos prestaron, pero nos prestaron el cuarto, pero no tenía cama, nos dormimos en el suelo El agua para lavar, porque no tenemos para lavar ahorita Continuaron las labores de rescate de algunas personas que permanecen incomunicadas en la comunidad de Rincón Viejo, en el municipio de Omealca por la caída de un puente Estamos trabajando en la recuperación y en la salida de personas en la localidad del Rincón Viejo que están incomunicadas Habitantes de los dos municipios declarados en emergencia han recibido insumos de las reservas federales que el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional distribuyen en 34 comunidades En el resto de las zonas afectadas, los apoyos provienen del gobierno de Veracruz a través del DIF estatal Pedro Morales Luis, Noticias NMás Las lluvias por el paso de la onda tropical número 19 provocaron un deslave de lodo volcánico en la barranca de Montegrande del municipio de Cuauhtémoc en Colima Las autoridades confirmaron que no hay riesgo para las comunidades cercanas Sin embargo, continúa el monitoreo debido a que las rocas que cayeron son del tamaño de un automóvil También esperan que las lluvias sigan durante los próximos días Hasta este momento no hay alguna cuestión de riesgo para las comunidades, sin embargo, vamos a estar muy atentos Y sí, ayer volvió a caer ceniza del Popocatépetl, en esta ocasión solo en el municipio de Atlautla, en el Estado de México Las autoridades recomendaron proteger, como lo hicieron durante las semanas críticas, la nariz, los ojos, usar cubrebocas de ser posible, cerrar puertas y ventanas, reducir las actividades al aire libre, ya saben, no mojar la ceniza El Centro Nacional de Prevención de Desastres detectó 46 exhalaciones con vapor de agua y gases volcánicos Sin embargo, el semáforo continúa en amarillo, fase 2 Desde que inició el año van más de 6.600 incendios forestales que han afectado 762.000 hectáreas de terreno Y para combatirlos, cada vez hay más mujeres que se han sumado a las labores de la Comisión Nacional Forestal Aseguran que, aunque la mayoría de sus compañeros son hombres, todos trabajan por igual y enfrentan los mismos riesgos Yo entré con el temor de Chim, voy a combatir con puros hombres, a tratar, porque todavía tenemos el tabú de Tú eres mujer, no puedes, tú eres mujer, eres débil, pero afortunadamente aquí me arroparon todos los compañeros Eso es todo, qué buena historia Los bosques de la Ciudad de México ahora son áreas protegidas por la ley El gobierno capitalino modificó el artículo 16 de la Constitución Local Que elimina la categoría de suelo rural y ahora los clasifica como suelo urbano o de conservación Esta reforma entra en vigor desde hoy y es obligatorio que se destinen recursos presupuestales La Secretaría del Medio Ambiente informó que las áreas verdes de la Ciudad de México Ocupan el 60% del territorio y concentran el 12% de la biodiversidad del país Se elimina el concepto de suelo rural y se deja solamente el de suelo de conservación Es decir, no se modifica, como lo he dicho, ni en un milímetro el territorio que hoy comprende el suelo de conservación Esta iniciativa se envió a principios de este año, se envió al Congreso El río Atoyac, que es el principal de la capital de Oaxaca, enfrenta un grave problema de contaminación Y es que cada día 800 mil habitantes generan toneladas de desechos que llegan a través de los desagües de las casas y los comercios cercanos Organizaciones ambientalistas exigen a las autoridades acciones para limpiarlo y así frenar su contaminación Pero hasta el momento no las han realizado Incluso la situación se agravó en los últimos meses debido a que el gobierno municipal instaló basureros provisionales en la orilla del río Es un nivel de contaminación muy grande, no solamente es de hongos, bacterias, malos olores y demás Sino hay una problemática muy compleja Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia encontraron piezas arqueológicas Durante las obras del trolebus Chalco Santa Marta en el Estado de México Entre las piezas destaca una máscara de cerámica única en su tipo Restos humanos y de animales como venados, vacas y guajolotes Así como herramientas, esculturas y bueno, hasta una canoa Las piezas podrían ser de diferentes periodos que van desde el año 2500 antes de Cristo Hasta el 1620 después de Cristo Así el tamaño de la historia que se puede contar o que se puede conocer pedacito a pedacito con estos hallazgos Serán llevados, por cierto, a un laboratorio en Chalco para su identificación y posterior estudio Los especialistas aún esperan en esta obra encontrar más piezas Buenos días Buen día, señores Vamos con información taurina El Tercio de Banderillas es uno de los más vistosos y coloridos en la línea de los toros bravos Y allá en España está el subalterno mexicano Fernando García Quien fue considerado como el mejor de la Feria de Soria Y es precisamente el joven torero mexicano quien nos explica brevemente Cómo se prepara y coloca un par de banderillas Bueno, la ejecución de un par de banderillas A buena distancia del toro Como en el medio El toro tiene que estar fijando Arranca en lo que se llama cuarteo Sea por el trastorno derecho, tipo en el izquierdo A buena distancia Puntas en paz Y clava Esto sería el parqueo Entre los cristales del Y lo suyo es Salir Con torería O andando Y en Aguascalientes Para celebrar las fiestas patrias Espectáculos taurinos ofrecerá el 17 de septiembre De la mano de la corrida de la insurgencia Una novillada donde actuarán Efren Rosales Daniel Prieto Y César Ruiz Con novillos de dos ríos Hola, soy César Ruiz Y estoy súper emocionado Porque este 17 de septiembre Haré mi debut Y en mi tierra y con mi gente En Aguascalientes Por cierto que Isaac Fonseca El torero mexicano triunfador en España Visitó Aguascalientes La plaza monumental En donde pronto Hará su presentación Sabiendo que son plazas monumentales Donde el aficionado exigente Está en ellas Me genera alegría Porque me motiva A dar la mejor versión de mi compromiso Y esa responsabilidad De estas plazas De primera categoría Vamos a los sueños Con información en el mundo de los deportes Y con Ricardo El Tuca Ferretti Que dejó de ser el técnico De la máquina cementera De Crucio Y el brasileño Dirigió 17 partidos Con un saldo de 5 victorias 4 empates Y 8 derrotas Joaquín Moreno Será quien tome Las riendas De la máquina cementera El Querétaro Se metió A cuartos de final De la Leagues Cup Después del 1-1 Con el New England Revolution Aquí está el gol De Jimmy Gómez Y después Va a venir el empate De Badaktevich Pero en los penales Estuvieron muy acertados Los queretanos Dertor Amarca Hark Falla Querétaro Avanza Y ya está En cuartos de final Felicidades a los gallos Y como se juegan En este día Los octavos de final América A las 6 de la tarde Tera abierta Canal 9 Frente a Nashville Toluca Contra Minnesota United Y Tigres Contra Monterrey Estos son los partidos De la Leagues Cup Para hoy Mundial femenil Los octavos de final Colombia Da la Pues la nota Con esta victoria Digo No es que fuera Favorito Jamaica Pero era un juego Muy bravo Y Catalina Usme Marca el gol Colombia Se mete ya A la siguiente fase Mientras tanto La selección de Francia Le pega 4 por 0 A Marruecos Ahí están los goles De Diani Luego va a venir Dalí a hacer La segunda anotación Corría apenas El minuto 20 Y Le Sommer Va a hacer dos goles Uno al 23 Otro al 70 Francia en los cuartos De final Va a enfrentar A la selección De Australia Edson Álvarez Tendría nuevo club Ya que está A muy poco de ser Nuevo elemento Del West Ham Para la Premier De hecho Toño Ya está viajando Edson Para firmar Con el West Ham Parecía que el Chelsea Estaba moviendo Pero a final de cuentas Va a ser El West Ham El equipo ¿El Chicharro jugó En el West Ham? ¿O estoy confundida? No, ¿verdad? Caray ¿No? No recuerdo Que ya juegas No A lo mejor me confundí Como que me sonó No recuerdo Pues no Pero tampoco confío Mucho en nuestra memoria En la tuya Toño Hasta un programa Tenías Un rally Un rally de 8 carreras De la cuarta entrada Y los Dodgers De Los Ángeles Vencieron 13 por 7 A los padres De San Diego Se llevaron 3 de 4 juegos En el Petco Así que los Dodgers Dieron un golpe Golpe en la mesa En el oeste De la liga nacional ¿Cómo le dicen A los del West Ham? ¿Cómo? Hammers Los Hammers Deberíamos de retomar Eso que te hacen Una pregunta Y les ganas A todos El recuerdo El recuerdo Es de que Las contestaba Todas Y la verdad Es que como la mitad No las contestaba Eso era Muy bien Es lo más flaco Que tiene Capitán Archie Con mucho gusto Quería Dani Espero que hoy No te llueve Sobremojado Querido Toño Pero nos llueve Por supuesto Aquí en la Ciudad de México El norte es seco Y este es el mapa De radar Las lluvias se van a concentrar En toda la franja central En algunos puntos Del sur Y del sureste Y el norte Ya lo dijimos Temperaturas En los 40 bajos En los 30 altos Quería Dani Enrique Y queridos amigos Gracias Hasta mañana Capitán La NASA captó Una erupción solar Durante este fin de semana En esta imagen Se observa Esta luz ultravioleta Con tonos rojos Y naranja La agencia explicó Que las erupciones solares Son potentes Estallidos de energía Que de hecho Pueden afectar Las comunicaciones por radio Y también Las señales de navegación Bien Con esto Nos vamos A la otra parte de despierta Gracias Enrique Hasta mañana Buenos días Son las 8 El resumen Muchas gracias Dani Esta es la imagen del día En Valladolid Yucatán Vecinos amarraron En un poste A un trabajador De la CFE En protesta Por los recientes apagones Después de unas horas Lograron que Les cambiaran En el transformador En otros temas Esta mañana Médicos protestaron Frente a Palacio Nacional Pidieron Basificación De sus plazas Y que se les respeten Años de antigüedad Hubo empujones Con la policía Transportistas Del Estado de México Crearon un grupo De autodefensa Para poner un alto A las extorsiones Hicieron revisiones Aleatorias Y patrullajes En la zona De Coacalco En Guerrero Hubo una nueva jornada De ataques Contra unidades Del transporte público Cuatro personas murieron Entre ellos Tres choferes Fue imputado Por intento de homicidio El hombre que golpeó A un joven De 15 años En San Luis Potosí Podría pasar Hasta 50 años De prisión El gobernador Del Estado Ricardo Gallardo Dijo que puso resistencia Al ser detenido La Fiscalía Del Estado de México Confirmó El fallecimiento Del empresario Íñigo Arenas Localizados Inviden el antro Black Royce En el municipio De Naucalpan Seis trabajadores Están detenidos Para declarar Un juez federal Le concedió Una suspensión Provisional Al fiscal de Morelos Uriel N Para evitar Posibles actos De tortura Incomunicación Y una posible Extradición A Estados Unidos Diputados Del PANPRI Y PRD Llamaron a la resistencia Social Contra los libros De texto gratuitos Insistieron En que contienen Errores históricos Y científicos La titular De la CEP Leticia Ramírez Dijo que las críticas No son contra los libros Estas críticas No están En contra De los libros De texto Están En contra De la transformación Del país Estados Unidos Permanece bajo alerta Por el mal tiempo Millones de personas Están sin electricidad Un ex policía De Minneapolis Fue sentenciado A cuatro años Y nueve meses De prisión Por su participación En la muerte Del afroamericano George Floyd Ocurrida en mayo De 2020 Hasta aquí el resumen Continuamos en Despierta Muy pero muy buenos días Buenos días ¿Cómo estás Dani? Muy buenos días Qué buen gusto Para elegir Oye pues igual eso A ver si nos vamos Coordinando todos los días Nos vemos bien Bienvenido Gracias Son las ocho de la mañana Casi con dos minutos ¿De qué vamos a platicar? Es decir ¿Cuál es el tema del día? Para comentar y discutir Con ustedes sobre la mesa Chicos Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Ya te dije Que no confiaras mucho En nuestra memoria ¿Verdad? Sí jugó en el West Ham Entre 2017 y 2019 Fue su regreso a la Premier Fue su regreso a la Premier Yo se los dije Pero no me asustes Hijo No Tú no veías claramente Cuando te decíamos que sí Bueno el tema Para el día de hoy Saludando a Ana Kati Por supuesto el tema Tuca Ferretti Fue despedido de manera Precipitada por Cruz Azul O era lógica su salida Yo te lo voy a contar Más adelante Mi respuesta Y quiero que ustedes También puedan participar Con nosotros Con el hashtag Despierta A través de las plataformas De NEMAS Para que nos den su opinión Venga Opinio con nosotros Gracias Ahí esperamos todos sus comentarios A eso de las 8.20 Lo discutimos Leemos como lo hicimos ayer Sus comentarios Y buena interacción de la gente Muchísimo Muchísimas gracias Ojalá que nos acompañe A lo largo de la próxima hora Tenemos muchísima información Preparada para usted Arrancamos Antonio Flores Guerra Diputado electo Del Partido del Trabajo Repartió Aunque usted no lo crea Billetes de 500 pesos A un grupo de niñitos De niños en Coahuila En este video Compartido en redes sociales Se observa Cuando saca Un enorme fajo De un maletín café Mientras los menores Están formados Flores Guerra Ahora le cuento tantito Es hermano De la alcaldesa De extracción morenista De Musquis Tania Flores Y empresario carbonero Que de acuerdo con el sitio Verificado Ha recibido contratos Del gobierno federal Por hasta 132 millones De pesos En San Luis Potosí Ya fue imputado El hombre que le dio Tremenda golpiza A un adolescente De 15 años En este restaurante De comida rápida Es por intento De homicidio La fiscalía pide Por lo menos 12 años de prisión En su contra Pero podrían ser Hasta 50 Si se toman en cuenta Las agravantes Ya que Fernando N Sabe artes marciales Además de que La víctima Es un menor de edad El fiscal José Luis Ruiz Contreras También dijo Que el llamado tiburón Trató de esconderse Y su intención Era escapar A la Ciudad de México El gobernador Ricardo Gallardo De San Luis Potosí Agregó que opuso Resistencia Al ser capturado Y que cree También Le dio con todo A los policías Si era una fichita Totalmente Por ahí No lo quieren decir Los de la PDI Pero bueno Fue un gorro Que lo pudieron agarrar Se les movía Se les manoteaba No eran casos Así es Es una persona Le valía todo Participaba en peleas Callejeras Era una persona Parecía un animal Prácticamente La Fiscalía del Estado De México Confirmó el fallecimiento Del empresario Íñigo Arena Sainz Desaparecido desde la madrugada Del domingo Luego de salir De una discoteca Un bar República En la zona de Polanco Lo encontraron sin vida Por la mañana En otro bar En el Black Royce Ubicado sobre Periférico Norte En el municipio De Naucalpan Después de que el C5 Del Estado de México Recibió una llamada Debido a que un hombre Estaba en mal estado Según los paramédicos Íñigo Arenas Sufrió una broncoaspiración Estaba en una mesa Cerca de la salida De emergencia Sin signos vitales Ni golpes visibles La Fiscalía mexiquense En conjunto con la capitalina Ya investigan los hechos Francisco Marco Pinzón Apoderado de legal De este bar De este establecimiento Confirmó a NMAS Que seis trabajadores Del bar Declaran por los hechos Se trata del capitán De meseros Y las personas Que lo atendieron Y le dieron Los primeros auxilios Y ayer por la mañana Falleció una alumna Del TEC de Monterrey En el campus de Monterrey Allá en Nuevo León Tenía 19 años Compañeros dijeron Que Ana Sofía Elizondo Se desvaneció repentinamente Estaba en la biblioteca Las autoridades De esa universidad Aseguraron que Siguieron todos los protocolos Para atender Este tipo de casos Según la Fiscalía De Nuevo León Se le dio atención médica Pero ya no tenía Signos vitales La necropsia Determinará la causa De su muerte En sus redes sociales El plantel Lamentó este fallecimiento Descansa en paz Que regreso a clases Allá en el TEC de Monterrey La violencia de género Sigue sin freno En el Estado de México Una mujer fue quemada Debajo de un puente De la carretera México-Cuautla A la altura de Tlalmanalco Habitantes encontraron Los restos Y por supuesto Avisaron a la policía La víctima Aún no ha sido identificada En esa entidad Se registraron 51 feminicidios Entre enero y junio Estas no son cifras nuestras Son cifras Del Sistema Nacional De Seguridad Pública El encargado Lalo De llevar este registro Es la cifra más alta De todo el país En 2022 Fueron 138 51 mujeres En lo que va del año En lo que va de este año La mitad del año Están catalogadas Pues en la investigación Como feminicidios Es decir Que fueron asesinadas Por el simple hecho De ser mujer Y la mayoría de ellos Impunes La mayoría de ellos Impunes Así es Terrible Aquí en la capital del país 6 integrantes De diversos colectivos Y grupos feministas Se manifestaron Ahí en la explanada De la alcaldía Coajimalpa Para exigir justicia Por los feminicidios Cometidos justamente En esa alcaldía También pidieron A las autoridades Que atiendan Las denuncias Por otros delitos Relacionados Con la violencia De género Eso en Coajimalpa Oiga Y ve esta historia Aquí en la Ciudad de México Las hermanas Elisa y Adriana Aguilar Denunciaron la exhumación Ilegal De los restos De su papá Luego de 5 años De sepultarlo En el Panteón de San José En la alcaldía de Iztacalco A pesar de que tenían Un contrato vigente Su tumba Así aunque usted no lo crea Desapareció El día del padre Vino a ver su tumba Y ya había una tumba nueva Con fecha del 7 de junio Del 22 Ese mismo día Antes de visitar la tumba Hicieron pagos atrasados En la administración Del panteón Estos fueron recibidos Y registrados A la tumba de su padre No avisaron De que hubiera ningún cambio Molestas Volvieron a pedir Explicaciones Que no han recibido En el Panteón San José Nadie sabe Qué pasó Con el cuerpo robado La ley general de salud Establece Que los panteones Deben notificar A la Secretaría de Salud Cuando realicen Una exhumación Pero no existe tal No hay archivo No hay ningún aviso Al acudir a presentar La denuncia En el Ministerio Público Les confesaron Que ellas No eran las primeras A quienes les habían robado Restos de sus familiares Un burócrata Mencionó Que había Por lo menos 20 denuncias Se reportan Asaltos Se reportan Fiestas Se reporta Saqueo En bases de datos De la Fiscalía De la Ciudad de México Enemás encontró Que entre 2019 Y marzo de 2023 En la capital del país Se registró La apertura De 36 carpetas De investigación Por el delito De inhumación Exhumación de cadáveres La alcaldía Iztacalco Ocupa el segundo lugar Con seis De ellas Cinco Ocurrieron En el Panteón San José Iztapalapa Ocupa el primer lugar Con diez denuncias Es indignante Estamos muy enojadas Y muy tristes Es obvio Que no fue una exhumación Lo de mi papá Sino una profanación Y eso es un delito Tipificado Iván Juárez Alan Gilberto Hernández Noticias Enemás Bueno Un grupo de investigadores Mexicanos Descubrió Una nueva especie De planeta En el conservatorio Y reserva natural Protegida Del charco Del ingenio De San Miguel De Allende En Guanajuato Se trata De una planta Que pertenece A la familia De las bromelias De tamaño Minúsculo Con una flor De color rosa Y que nunca había sido Calificada En el mundo ¿Cómo ves Dani? Esta planta Florece solo una vez Al año Que te la traigan Tráemela Te la voy a traer De miles Millones de años Se ha adaptado A las condiciones En donde se encontró Pertenece a un género Muy reducido De plantas Prácticamente endémicas Al territorio mexicano Que es el género Viridanta Y ha sido Nombrada La especie Como minúscula Haciendo referencia A su tamaño Que alcanza De los 7 A los 8 centímetros De altura Vuelta por las calles De la Ciudad de México Contigo Erick Lascano Seguimos pendientes De esta manifestación De trabajadores De la salud De la capital Adelante Gracias Daniel Pues es un Ya ambiente Bastante caluroso Se ha incrementado Aquí pues Lo tenso En la calle De Francisco I. Madero En la esquina De Bolívar Y es que Los trabajadores De la salud Que salieron Del primer cuadro Del Zócalo Capitalino Pretendían De primera instancia Caminar por Francisco I. Madero Para llegar Al eje central Y de ahí Realizar un bloqueo Posteriormente Caminar a la Secretaría De Gobernación Imágenes de Miguel Castillo Nos muestran Como pues Ya fueron bloqueados Por los elementos De la Secretaría De Seguridad Ciudadana Exactamente Aquí al cruce Con Bolívar Ya no les permiten Seguir caminando Para realizar Este bloqueo En eje central Y bueno Pues algunos Jaloneos Algunos empujones Ya están dialogando Uno de los mandos De la policía Precisamente Con los dirigentes De los integrantes De la Secretaría De los trabajadores De la salud Pero bueno Ellos quieren A toda costa Caminar a la gobernación Pero primero Realizar ese bloqueo En eje central A solo cárdenas El cual bueno Pues desquiciará La vialidad Para todos los automovilistas Muy tenso el ambiente Por supuesto Continuamos aquí Daniel Gracias Eric Se puede convertir En un caos Lalo En la entrada Al centro En la entrada Al Zócalo Capitalino Martes día laborable Pero además De vacaciones todavía Para los niños De primaria Y que mucha gente Va al centro A comprar útiles Por ejemplo Sí, sí, sí Se puede convertir Oye, pero Los que eran héroes En la pandemia Hoy están en la calle Bueno Quejándose De las malas condiciones Que ha sido Una constante Desde la pandemia Hay que investigar bien Qué es lo que está sucediendo Qué es lo que está pidiendo El chiste Es que ha sido Una constante Desde hace muchos meses Que los trabajadores De la salud Salgan a la calle A pedir mejores condiciones De trabajo Son las 8 de la mañana Con 11 minutos Casi 12 minutos Nos vamos a la pausa Mi propuesta musical Para irnos Es esta Tras asegurar Que está en su mejor momento Belinda anunció Que ya tiene una nueva disquera Luego de que puso Un alto a su etapa Como cantante Por algunos proyectos Esta firma De contrato Ilusiona A toda su legión De fans Que siempre ha creído En ella Como artista Nos vamos a la pausa Con Belinda Belifán Contrata